Mi parienta compra la carne Cuando conozca a un famoso Cuando conozca a un famoso A por ceguito voy a darte No lo cumbines a cubata Ni mucho menos a los restaurantes No invita a los borbones Que esa gente cometerá Pero si es a palete Tu balón pues no me laje Porque te vas a ir mejor Llévalo a comer que comprar un traje Esto de meterse a maco De un tabaco complejo Como me falle la manita Cuando se me quede sin merconeo Las parejas de Carlos Herrera Siempre fue bastante vigila Sabe cocinando en la tele Y no sabe hacerse ni una tortilla La Marilo Montero No adina ni abre una olla Ella en la tele esconde Su lado más laculoso Pero en su casa la hija puta Hace papaliña con aceite Johnson Niña vente conmigo Que vamos a disfrutar Y cuando eche la cortina Te hago un maría borracha ¡Gracias! ¡Gracias!